ApsaG, la nueva estrella de Chihuahua. El rapero mexicano estrena con éxito el lanzamiento de Ser Alguien. En este, relata su diario vivir de forma positiva y convence a los seguidores con un estilo refrescante. Ser Alguien es catalogada por los fanáticos como una buena rola del hip hop. Quédate pegado con ApsaG. Disfruta de un día feliz como Bejo. Su nuevo disco ya está disponible en las plataformas digitales. La canción que está en promoción cuenta con un video musical que supera los 200 mil views en YouTube. Happy Days. No solamente es el título de esta canción, sino que trata del día de lujo del rapero Bejo. Chequéalo En PiroJM.com se desahoga José Victoria. El rapero ecuatoriano publicó un video de su nueva canción titulada Desahogo 2020. En esta canción habla sobre la corrupción en este tiempo de pandemia, la injusticia y envía sus condolencias a su Ecuador amado. Desahogo 2020. Búscalo ya. Del barrio para el barrio. Es lo nuevo de los raperos, es FDK, El Límite y Carbo. En ella cuentan sus vivencias en las calles que los vieron crecer y envían oraciones en apoyo a la gente del barrio. Como si fuera poco, todo el dinero recaudado por esta canción será donado a la asociación Pino Montano Solidario para ayudar a las familias afectadas por el COVID-19. Excelente iniciativa de estos raperos. Reciban mis respetos. Yo soy Piro JM a través de Sound Mood para Piro JM.com.